Queridos juega amigos, estamos con nuestros amigos de Epicland y nos van a presumir toda la mercancía que tienen porque desde lo que tengo en la mano ya estoy muy emocionada y lo que tenemos de fondo está mejor. Platícanos, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Platícanos qué es Epicland, qué tiene y todo, presúmenos, todo lo que tiene porque está hermoso. Claro que sí. Bueno, nosotros somos Epicland, somos una tienda que está en Monterrey, tenemos siete sucursales. Estamos en los diferentes centros de comerciales de Monterrey, para que vayan y nos visiten. Y también tenemos página en internet, epicland.com.mx y hacemos envíos a toda la república. Tenemos figuras coleccionables, artículos coleccionables y básicamente todas las cosas de sus personajes favoritos, de Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter. ¿De qué más tenemos? De Snoopy. De Snoopy. De Zelda. Todo lo de Nintendo, todo lo de Zelda. Por ejemplo, aquí tenemos toda la parte de Star Wars y tenemos de todo, de todos los precios. Tenemos libretas, tenemos carteras, tazas, todo lo que puedan querer. Tenemos el sable que acaban de ver, que nos acaban de llegar. También están los de Hasbro, por lo que veo, o sea, los como para más pequeños. ¿Este es para el papá? Sí, este es para el papá y para el niño. Muy bien. Para todos. ¿Qué más? Tenemos Funkos, que son muy populares, ya todos les gustan. El infierno ya llegó. Sí, tenemos mucha variedad también en línea para que vayan y nos visiten. Ahí tenemos todo lo de Nintendo. Tenemos cosas de Disney. Tenemos mucha variedad de cartera de Marvel, de Batman, de la Liga de la Justicia que ya va a salir. Sí. ¿Estás emocionada por la película? Sí, estoy muy emocionada. Tengo expectativas muy altas. DC se redimió con Wonder Woman y, pues, la verdad, espero mucho. Esta. La reina, madre de dragones. Calessi. La mismísima Calessi. Guau, con su bebé dragón. Acá abajo, ¿qué tenemos? Acá tenemos todo lo de Harry Potter. Tenemos tazas de Harry Potter, tenemos la réplica de la varita de Harry Potter, tal cual. Tenemos esas bolsitas, esa cosmetiquera. Tenemos otras varitas más económicas también. Tenemos en la página una varita control remoto que puedes programar y con esa le cambias y apagas la televisión. ¡No manches! ¡Qué chido! Sí, teníamos aquí, pero ya se nos acabó. Ah, ¿qué chido? Acá tenemos toda la variedad de llaveros, solo algunos de los que tenemos en línea pueden encontrar muchísimos más. También acá tenemos nuestras playeras que tienen diseños exclusivos, estos los trabajamos con Toxic. Estos diseños de Star Wars son exclusivos, no los pueden encontrar en ningún otro lado. Eso está padre, que tengan ustedes la exclusiva de esta marca es padre. Sí. Tenemos de Star Wars ahorita, tenemos también algunos diseños de Marvel. Tenemos, manejamos gorras. Manejamos también en línea la marca de New Era, que a mucha gente le gusta. Y que es muy reconocida por alta calidad y porque tiene cosas muy chidas. Sí, tenemos también de todos los personajes. Deben saber que yo soy fan, fan, fan de Capitán América, los que ya lo sepan, palomita. Pero esta playera desde que la vi fue de, oh, tiene que ser mía, entonces al rato... Esa también es diseño exclusivo de nosotros, entonces nada más la vas a encontrar aquí. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos todo lo de Marvel. Tenemos esa taza nueva de Punisher. Tenemos carteras, mira, también del Capitán América. Está preciosa, está hermosa, hermosa. ¿Qué más? La cachucha. Tenemos ese bowl como que tazón de... Taza topper. Sí, taza topper de Iron Man. Y por este lado tenemos también el martillo de Thor. ¿Quieres cargarlo para ver si eres digna? ¿A verdad? No, no es cierto, sí, sí puedo, sí soy digna. Soy hija de Odín, es lo que ustedes no saben. No es cierto. Vamos a ver si se puede prender. ¡Ah! Prende. Tiene lucecitas, está increíble. Sí, brilla. ¡Wow! ¡Ya lo quiero! Y tenemos aquí a Starlord. De este lado tenemos a Starlord. El mismísimo Starlord que vino a vender aquí también a la mole. Está trabajando con nosotros. Muy bien. Está súper padre la máscara, me gusta. Es eléctrica, ¿verdad? Sí. Esa se conecta a Bluetooth, entonces puedes como que también estar escuchando música y sale de cierta parte del casco y se prenden los foquitos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y acá tenemos todo lo de Nintendo acá abajo. Tenemos de Mario, tenemos de Zelda, muchísima variedad. El llavero del PlayStation 1, está increíble. Y están económicos, cuestan 150 pesos, entonces... Ok, eso es bueno de saber. Sí. Seguimos, más Nintendo. Batman, que es uno de los que más se nos venden. Tenemos ese reloj que está volando, todo el mundo se lo está llevando. Tenemos vasos, tenemos el spinner, llaveros, carteras, de todo. Que el spinner es de las cosas que se vendieron como pan caliente una vez que dijeron, hay que hacer un spinner de Batman. Y pues todo el mundo quería su batispiner. Acá tenemos otra vez Zelda, tenemos todas esas libretas de Zelda. Tenemos esos libros de Zelda, donde vienen toda la historia y los artefactos para los fans. Que es como más de arte también, ¿no? Sí. Y otra vez Harry Potter, aquí está la variedad de libretas que tenemos. La libreta del mapa está increíble, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas con esa libreta. Ni las mías tampoco. Ok, más Harry Potter. ¡Ay, Hedwig! ¡Qué bonito está! Esa taza del escudo de Hogwarts está preciosa, me encanta. Sí, y el vaso ese que ves ahí, ese cambia de color cuando le pones líquido frío, se pintan de color, se notan más los colores. ¡Qué cool! ¡Qué bonito! Más llaveros, tenemos a nuestro querido Harry y Hermione, o Hermione, como le dicen en otros lugares. La cartera de la estación 9-3-4, está sensacional esa. Sí, ese es uno de los nuevos productos que nos llegó a ese importado. También lo están comprando mucho, se está vendiendo muy bien. A la gente le está gustando bastante. Y ahí arribita me llamó la atención, esto, Donkey Kong y la mochila. Sí, para los fans de Nintendo, el más clásico, así más vintage, ahí también lo pueden conseguir. ¿En cuánto está la mochila? La mochila está en 1800. Ok, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué bonito! ¿Qué más tenemos de Batman? De Batman acá tenemos otras tazas, tenemos cartas para jugar, más carteras, libretas. Tenemos la Harley Quinn, que es de SH Figuarts. Y tenemos lámparas. Tenemos muchísima variedad. Y esto es solo alguna de las cosas que pudimos traer. En nuestra página en línea, como les dije, en epicland.com.mx, también tenemos muchísima más variedad. Manejamos muchos descuentos. Aquí trajimos solo algunas de las cosas que tenemos, pero allá pueden conseguir más. Y en compras arriba de 999, el envío es gratis a cualquier parte de la República. Ok, chicos, eso es muy bueno de saber. Porque luego pasa el, quiero esto, 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 y esto. Y en vez de, uno se va haciendo su carrito de compras, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese tipo de cosas, los gustitos que se puede dar uno. Más topertazas, el reloj de Snoopy, que yo fui fanática cuando lo vi. Está precioso ese reloj. Sí, ese ya es el último que nos queda. Y está en descuento, así que, para que aprovechen. Pues bueno, solo por última vez, recuérdanos dónde los encontramos y toda la mecánica. En Monterrey tenemos siete tiendas. En Valle Oriente, Galerías Monterrey, Interplaza, Citadel, Sendero, Paseo La Fe. Y me falta una. Pero ahí búsquenla, somos siete. Ah, San Agustín, Palazzo Fiesto San Agustín. Y en lineaepicland.com.mx, envío gratis en compras arriba de 999. Aprovechen ahora que viene la temporada navideña para comprar todos sus regalos. Y allá también tenemos muchísimas más figuras coleccionables. Entonces, para que vayan, tenemos muchas preventas de Animéxico para que vayan y visiten. Ok, amigos de Monterrey y de toda la República de México, ya saben, con nuestros amigos de Epicland pueden encontrar todas estas chuladas y hermosos artículos de colección que sabemos que les van a encantar. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Una peladita? A ver quién gana. Nosotros nos despedimos, yo soy Marisol, esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y que la fuerza me acompañe. A ver. A ver. A ver.